Esta historia se basa en informes oficiales y relatos de testigos oculares y este es el historia del vuelo 301 de Bergener. Aeropuerto Gregorio Luperón Puerto Plata República Dominicana durante la noche de 6 de febrero de 1996. El vuelo 301 de Bergener se prepara en un viaje transatlántico a Frankfurt en Alemania con escalas en Gander en Canadá y Berlín-Virginer es un transportista charter turco con sede en Estambul. Que comenzó a operar en 1988. En la aerolínea tiene estrechas relaciones con operadores turísticos en Alemania, y el República Dominicana su primer avión fue un Douglas DC-8 aunque más tarde aviones añadidos. De varios Boeing entre estos son dos Boeing 757-200 el avión tenía 11 años de antigüedad Boeing 757 y registrado como Tango Charlie e-Golf hecho noviembre el 757 fue un avión moderno en 1996. Y tenía un excelente historial de seguridad, sin embargo, este Boeing 757 había estado en tierra durante los 20 días antes del vuelo. La tripulación consistía en 11 turcos y 2 dominicanos. En esta noche 3 pilotos turcos fueron en la cabina. El capitán tenía 61 años viejo Amed Erdem, uno de los más de Bergener pilotos experimentados a lo largo. De su carrera Amed había acumulado 24.000 horas de tiempo de vuelo en varios aviones por este punto que tenía casi 2.000 horas de experiencia en el Boeing 757, el primero oficial de 34 años. Un niño georgiano tenía 3.500 horas de experiencia de vuelo. Significativamente menos que el capitán en hecho de que sólo había registrado 71 horas de vuelo A757 detrás de los pilotos para el largo el viaje fue el capitán. De relevo Maldis, de 51 años, de Ren a Sogu, tenía 15.000 horas de tiempo de vuelo pero fue muy nuevo en el 757 con poco más de 100 horas. En el avión vuelo 301 tenía 176 pasajeros y 13 miembros de la tripulación la mayoría de los pasajeros eran alemanes. Vacacionistas que regresan de un Caribe paquete de vacaciones con 9 polos también encendidos. Junta directiva que incluye a dos miembros de la El Vuelo 301 del Parlamento Polaco retrocedió. Desde la puerta de Puerto Plata a pasadas las 11 y media hora local el 176 los pasajeros estaban listos para el largo viaje. El despegue del vuelo de Virgin Air el 301 comenzó a las 11 y 42 cuando el avión ganó velocidad para el despegue la lluvia ligera comienza a caer cada piloto en el avión tenía un indicador de velocidad en tierra el primer oficial comprueba su indicador de velocidad. Del aire como parte de una comprobación rutinaria del instrumento cuando el aviones alcanzaron 80 nudos o 150 kilómetros por hora el primer oficial hizo el anuncio estándar de 80 nudos el propósito de esto es asegurar que ambos indicadores de velocidad aérea del piloto mostrar la misma lectura del capitán. Descubre que no funciona propiamente. Las lecturas de Airspeed no coincidentes son un problema grave y puede conducir a un embarque despegue a pesar del mal funcionamiento. Del el capitán decide proceder con el despegue en cambio le pide al primer oficial que informarle cuando el avión llegue velocidad de despegue a 150 nudos el Boeing alcanza v1 el punto más allá del cual el despegue. No se puede abortar de forma segura primero oficial v1 rotar el capitán despegó y comenzó a ascender sobre el atlántico océano. Tomemos un breve descanso que hemos puesto mucho de esfuerzo en este vídeo y si usted encuentra lo útil e informativo no olvídate de pulsar ese botón de suscripción. El soporte nos ayuda a brindarle más contenido gracias por ver algunos segundos después del despegue como el avión subió a 500 pies el capitán notó que su indicador de velocidad del aire estaba. Arrancando para moverse e informar al primer oficial el capitán creía que todo era ahora vuelve a la normalidad un minuto y 30 segundos en el vuelo el piloto automático fue activado por la tripulación. El problema reapareció después de que se pensó que era se ha corregido el indicador de velocidad del capitán. Leer la velocidad de 350 nudos es un crítico parámetro para un avión y por eso había un total de cinco indicaciones de velocidad. En esta cabina aunque los capitanes no funcionaban también estaba el primer oficial indicador de velocidad del aire sin embargo el piloto automático que estaba recibiendo su airspeed información. Del mismo equipo que estaba proporcionando lecturas incorrectas al indicador de velocidad del capitán. El avión la computadora creía que iba a una alta velocidad el avión no era realmente volando a gran velocidad los ordenadores simplemente pensé que era como era recibiendo sus lecturas de velocidad del indicador de velocidad del aire defectuoso del capitán. El piloto automático aumentó automáticamente el ángulo de inclinación y reducción de potencia que causa la velocidad del aire del avión para disminuir. El el capitán luego notó que su velocidad aérea el indicador mostraba un indicador anormalmente. Lectura alta e informada la primera oficial sobre la alta lectura en su indicador de velocidad del aire la situación en el la cabina se hizo más compleja como la primera indicador de velocidad. Del aire del oficial indicado que el avión volaba demasiado lento. Gracias la tripulación decidió reiniciar el circuito rompedores responsables de la lecturas de Airspeed, cuando el piloto de relevo restablecer los disyuntores del plano comenzó a dar múltiples contradictorios. Advertencias visuales y sonoras que indican que volaba demasiado rápido durante todos los de esto, el piloto automático todavía estaba en control de la aeronave el piloto automático alcanzó los límites de su programación y apagar la tripulación. Fue alertada por una advertencia de exceso de velocidad de que se estaban acercando la velocidad máxima de 350 nudos el piloto de socorro una vez más restablece el disyuntores. El acto de reiniciar el disyuntor detiene la alarma, pero no resuelve el problema mientras en los pilotos estaban reiniciando el circuito interruptores e identificación errónea su emisión la velocidad de la aeronave fue disminuyendo gradualmente la el indicador de velocidad. Sigue indicando que el el avión está volando demasiado rápido confundido por las lecturas contradictorias del capitán decide disminuir la potencia del motor para frenar la aeronave. El acto de la reducción del empuje da como resultado una activación inmediata de la Sticksaker. Alerta de pérdida de la aeronave estaba alertando a la tripulación de que iba para detenerse y potencialmente bloquearse común. Como resultado, la confusión de la tripulación aumenta a medida que el avión comienza a sacudir. El avión comenzó a descender porque las alas no estaban recibiendo suficiente flujo de aire tanto el elcopiloto y el piloto de relevo parecen tener noto el puesto que se acerca y están tratando de informar al capitán pero no toman medidas directas posiblemente debido al respeto por el edad avanzada del capitán y extenso experiencia el avión había perdido 2.000 pies de altitud y fue descendiendo. Rápidamente hacia el mar grabación de voz de cabina real desde el el vuelo se presenta a continuación el capitán intenta superar el pérdida maximizando el empuje del avión. Pero no ayuda al motor izquierdo falla causando que la aeronave gire fuera de control debido a la potencia desequilibrada desde el motor derecho que sigue funcionando poco tiempo después el avión gira al revés a las 11.47 pm esa noche. El el sistema de advertencia de proximidad al suelo proporciona una advertencia sonora y unos segundos después el avión se estrella en el Atlántico Océano Extranjero las personas a bordo del avión murieron instantáneamente el gobierno de la república. Dominicana Dirección General de Aviación Civil inició una investigación de inmediato después del accidente tres semanas después. El accidente de la grabadora de voz de la cabina y se recuperaron el registrador de datos de vuelo desde las profundidades del océano. En los investigadores encontraron que uno de los tres tubos pito utilizados para medir airspeed fue bloqueado los tubos de pito son cilíndrico y fabricado en metal extensible fuera del fuselaje de la aeronave y son se utiliza para determinar la velocidad del avión por el aire ya que ninguno de los pito. Se encontraron tubos que los investigadores fueron no se puede determinar definitivamente el causa del bloqueo que tenía la aeronave estado estacionado en Puerto Plata durante 20 días antes del accidente durante este tiempo de tierra extendido es estándar. Procedimiento para cubrir los tubos de pito sin embargo durante este periodo el pito los tubos se dejaron descubiertos durante algún tiempo los investigadores. Piensan que el negro y el barro amarillo Dauber es el más causa probable el negro y el amarillo Mood Dauber es una especie de avispa festejada que es comúnmente conocida por pilotos dominicanos. Este tipo de avispa a menudo construye sus nidos y cilíndricos estructura o crea su propia nidos cilíndricos de barro. El CEO de Vergener declaró que las cubiertas de pito fueron retirados dos días antes de la accidente con el propósito de llevar a cabo una prueba de motor ejecutada aparentemente. El el periodo de dos días proporcionó tiempo suficiente para las avispas para construir nidos dentro de los investigadores notaron varios otros factores y cambios recomendados los investigadores dijeron que los pilotos deberían han seguido los procedimientos y han detenido el despegue cuando vieron una gran diferencia en las lecturas de velocidad experimentadas los pilotos y las simulaciones tuvieron problemas comprender las advertencias porque el bocina de velocidad y palo shaker dio mensajes confusos al mismo tiempo durante el vuelo como resultado el federal la administración de aviación ordenó que la formación de pilotos debe incluir ahora un escenario sobre un tubo de pito bloqueado en la investigación. De la FA también reveló que el situación resultó en múltiples sonidos de advertencia contradictorios y advertencias luces que se sumaron a la del piloto carga de trabajo y hecho volar la aeronave más desafiante la FA solicitó que Boeing modifica algunas de las advertencias. Introducir una nueva advertencia para notificar a ambos pilotos de un desacuerdo entre sus además, la FA hizo un solicitud a Boeing para mejorar el sistema dando a los pilotos la capacidad de girar apague las alarmas y elija que tuvo pito. El piloto automático se utilizará para medir airspeed el accidente del vuelo 301 resultó en una rápida disminución. De la imagen y salud financiera de la aerolínea causando que algunos de sus aviones se han castigado el accidente generó preocupación. Acerca de la seguridad que causa una caída en el pasajero números y en última instancia, conducir a AVE Genairea bancarrota en octubre de la mismo año en memoria de las 189 personas que perdieron la vida en Virgin Air tragedia del vuelo 301. Gracias desde Viaje Equipo Narrativo viendo vídeos soy Rosa nos vemos en el siguiente vídeo cuídate.